Cuando normalmente gente está buscando atención por nada, cuando es de al revés, dales valor, dales algo. Y sobre todo en Latinoamérica, en Estados Unidos, de verdad hay mucha gente muy rica. Después, por cierto, por cierto, hijos de perra, tomaron cuánto tiempo en salir y empezar a platicar con gente normal a decirles, oye, esto es lo que deberías de hacer. Cuando yo hacía videos de YouTube en Estados Unidos, que hacía mis pendejos videos de coches grandes, así pesados, ¿no? Pero tú, güey, te mamabas porque este, el de Hyper 5 que sacaste, fue en el 2015 cuando lo sacaste. Le gané a Top Gear, le gané a todo el mundo. Y le metiste, o sea, el invertir de tanta gama hace 7 años está en casa. A YouTube. Y aparte viniendo de la industria de Hollywood. Dije, voy a perder todo esto, sin lugar a dudas, y lo perdí todo. Todo, todo, todo. Me gasté 70, 80 mil dólares en ese video nada más. El seguro, ¿quieres saber algo culero? Pero el seguro de los coches, cuando les hablé a la aseguradora, porque pues he trabajado en películas no sé cuánto tiempo, le hablo a la aseguradora con la que siempre trabajo y que hago todos los stunts y lo que sea. Y le digo, quiero asegurar este show. Para toda la gente que esté escuchando, que no sepa de lo que estoy hablando, es, en el 2015 hice un show de coches. No sé si hayan visto Top Gear, pero es uno de los shows más grandes del mundo de coches. Y cuando yo veía Top Gear de chiquito, dije... Es británico, ¿no? Es británico, es legendario, es el show con más vistas, mínimo que tenía más vistas en ese entonces en el mundo, que tenía más viewers. Y dije, yo era uno de esos fanáticos de ellos, y siempre dije, ¿por qué no han enseñado el coche del punto de vista del güey que lo tiene? Porque está chido que lo puedas tener en la calle, está chido que lo puedas tener en la pista. Pero, ¿cuándo he visto a alguien estacionarlo, hacer esto, vivir con él? ¿Cuánto está pagando de seguro? Nada de esto. Y yo fui a los primeros que me aventé a... Voy a enseñarle a la gente esto porque yo quiero que sepan lo que es. De ahí lo revolucioné y lo aceleré. Ya que llegué y que le pegué cabrón, y yo tenía dos de los coches de los cinco que iban a salir. Cada uno costaba dos millones de dólares en ese entonces. Una locura. Y es de, güey, vamos a llevar nuestros coches de dos a cuatro millones de dólares a la pista y hacer una carrera, a ver cuál es el más rápido. Le hablo al seguro, y le digo al seguro, ya que lo voy a grabar y todo, porque esta es la primera vez que un independiente, un pendejo de YouTube como yo, iba a hacer un show así. Cuando yo le conté, fui a GoPro y le dije a GoPro, ¿me puedes, por favor, prestar diez cámaras? Préstamelas. O sea, como sponsorship no es nada. En películas te las regalan, güey. Y, ¿me prestas diez cámaras para ponerlas en los coches y la chingada? Me dijeron, no. A menos de que nos des todo el material y que hagas... Literalmente me pidieron que les diera todo el video. Sí, no mames. Por diez GoPros. Y dije, creo que no entienden lo que estoy haciendo. Compré las diez GoPros y las puse. ¿Te acuerdas que GoPros era de que la tres, la dos, la...? Era la cuatro, la tres, algo así. La cuatro, la tres, algo así. Entonces fue de, ok, ve a hacerlo tú mismo y aviéntate el video. Le hablo a todos mis colegas de producción y les digo, quiero producir este show. Va. Voy, lo pongo, armo todo el desmadre. Me dijiste, te tardaste no sé cuánto. ¿Cuánto tiempo crees que me tardé en grabarlo? ¿El show? No sé, güey. ¿Cuánto te tardaste? Siete horas. Siete horas todo. Siete horas todo. Porque me cerraron la pista, me la abrían, etcétera. Y entre las siete horas tuve cuatro horas de trabajo reales. Lo demás me lo quitaron. No mames. De la nada. Porque la pista en ese entonces... Las siete horas fueron un día. Sí, claro. Ya, o sea, siete horas netas. Un día. Ya. Y entre las siete me tuvieron que cortar. ¿Qué pista era? Se llamaba Thermal. Se llama Thermal en Palm Springs. Ok. En California. Entonces, renté la pista. Pagué por rentarla. Pagué por traer catering. Todo. Hice el video. Nadie creyó en él. Ya que salió el video, este video cambió mi vida completamente. Por siempre. Hay pocos momentos en la vida donde digo... Eso cambió mi vida. Eso cambió mi vida. El día que salió ese video, al día siguiente, nada fue igual. La gente que me veía en la calle antes que era de... No mames. El pendejo de YouTube temblaba y lloraba cuando me veía. No sé por qué. Porque yo les había dicho... Yo pues hacía películas. Hacía esto. Pero fue como que nadie me creyó hasta que de verdad se los puse enfrente. Y le gané a Top Gear. Le gané a todos los reviewers más grandes del mundo. Shows con presupuestos de 10, 15 millones de dólares por temporada. Que no son nada para estos shows. Me la pelaron. Yo hice el primer video de esto. Y puse todo mi dinero y lo gasté todo. Me gasté 80 mil dólares. El seguro. Cuando le hablo al seguro, le digo... Güey. Quiero asegurar esto. Voy a hacer una carrera entre cinco coches. Es un Bugatti. Es un Pagani. Es un este, este. El seguro me dice... Güey, te voy a cobrar 150 mil dólares el día. Y le digo a toda la gente que tiene un coche. Güey, el seguro nos va a costar 150 mil dólares. Y todos me dijeron... Yo creí que tú lo ibas a pagar. Entonces dije... Ok, en vez de pagar los 150 mil dólares, me la voy a rifar. Si chocan, yo lo pago de mi bolsa. A la verga. ¿Y no pagaste seguro? No. A la verga. Y no chocó nadie. Ay, afortunadamente. No chocó nadie. ¿Y qué tan culiado estabas, güey? No mal. Cuando acabó... En cuanto acabó, le hablo a mi mujer, me tiro en medio de la pista a llorar, le digo todo salió bien, no le debo dar a nadie, no sé qué. Mi mujer no sabe que nunca asegure esto. Pero que buscabas ganar tú de eso. O sea, querías... Yo quería hacerlo. Querías hacerlo. Quería hacer un show que nunca antes en la historia había sido elaborado. Nunca nadie había puesto los mejores coches del mundo en contra del otro. Nunca nadie había tenido los huevos de hacer esto por todo lo que vi. Y dije, me valen madres, lo voy a hacer porque es mi puto sueño. Y si acabó mal, y le debo un amigo de Nueva York, me prestó su Bugatti de cuatro millones de dólares. Así de, toma, güey, lo que quieras, ¿ya sabes? Así me lo dio tal cual. En ese momento, sentí la responsabilidad y dije, yo tengo que asegurar, porque nunca quiero quedarle mal a nadie. O sea, la peor sensación en mi vida es quedarle mal a alguien, porque cuando la gente me queda mal, me siento de la chingada. Sí, más cuando confía en ti, ya. Sí, exactamente. No quieres perder eso jamás. Y me acuerdo la primera vuelta que le doy al Bugatti, los frenos ya están calientes a la tercera, cuarta parte de la vuelta y todo. Y dije, esto va a valer madres. ¿Qué voy a hacer? Y ahí es donde dices, ok, pues, si me tengo que meter en un problema y tengo que pagarle a mi cuate y los cuatro millones que cuesta su puto Bugatti, se los voy a pagar, güey. Punto. Es lo que es. Y me la venté y acabé todo sin chocar nada. Todo salió bien y me salió de huevos. Pero yo creo que no hubiera sentido tan, no hubiera sentido algo tan, la emoción tan así. Sí, claro. Si no hubiera sido así. Sí, totalmente. ¿Me entiendes? Es lo que es. Y la vida es un riesgo. Y tienes que salir y poner las cosas así y rifártela, cabrón. No es nada limpio. No todo te va a salir. Ah, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, güey. Sal y hazlo. Y cuando me salió eso, se volvió loca la gente. Y de ahí empecé a darles más. Hice un show. Vino un amigo mío que me dijo, güey, te doy un cheque por un millón de dólares así en blanco para hacer todos estos capítulos que siguen. Le dije, güey, no quiero hacerlo. Vas a perder todo tu dinero. Me dijo, Ale, un millón de dólares para mí no es nada, güey. Sal a perderlos. Me valen madres. Y salí a perder su millón de dólares y lo hice. Y fue lo que es. Y al final de todo, al final de todo, cuando hicimos eso, porque es la misma gente con la que hice la ropa que acabó todo como fue que acabó. Teníamos una propuesta de una televisora española. Pero de este proyecto sacaste el Hyper 5, se llama. Sí. Y luego sacaste una Ferrari también. Era tal cual. Al día siguiente grabé el de Ferrari. Al día siguiente. ¿Cuántos episodios de esos sacaste? De esos dos hice solo esos dos. Y de ahí me agarré y hice otros más. Hice cuatro o seis más. Ok. Y no pude acabar toda la temporada de todo lo que queríamos hacer. ¿Y los otros cómo se llamaban? Se llamaba, el show se llamaba Banging Gears. Ok. ¿El Hyper 5 era de? ¿De qué carros es que yo soy un bien ignorante en carros, güey? Hyper 5 eran los cinco hipercoches más rápidos del mundo. Entonces, los cinco coches más rápidos y caros del mundo. Era un Pagani Huayra de tres millones de dólares. Era un Bugatti Veyron de cuatro millones de dólares. Era un LaFerrari que ahorita vale cuatro o cinco millones de dólares. Era un Porsche 918 que vale entre uno y medio y dos millones de dólares. Y un McLaren P1 que vale dos millones, tres millones de dólares. Y todos esos estaban en California y los trajeron ahí a la pista. Le hablé a todos mis cuates que tenían uno y les dije, me los mandas todos. Yo pagué por todos los camiones que fueran a recogerlos, etcétera. Y vámonos. Y me la rifé. Y con el... ¿Qué tanta raza había involucrada detrás? Mucha. ¿De qué? ¿A qué trajerías? O sea, de operando cámaras, todo esto. En realidad, al principio sí. Porque tuve que contratar a 15, 20 personas para hacer eso. Y ahorita, si lo fuera a hacer, puedo hacerlo con dos o tres personas. Sí. Porque también la tecnología ha evolucionado que tenemos drones y tenemos Steadicam en diferentes bla, bla, bla. Y también hemos hecho un formato más eficiente del mismo formato. Sí. Entonces cambiaría completamente. Pero al principio yo hice esos dos shows diciendo... Y esta fue mi... Esto, ¿no? Mi oración a todo. Fue de ojalá que alguien vea esto y diga, hay que contratar a este güey. Y de ahí también me llevaron a hacer audiciones para Top Gear y me llevaron a hacer todo lo... Qué cabrón, güey. Sí, sí, sí. Estuvo durísimo. Pero también al mismo tiempo pasó lo de los coches. Donde de yo ser cliente de coches, me cambiaron a la lista de influencers, si lo quieres ver así. Y las redes sociales tomaron toda la importancia de cómo vendían coches. Y cuando hicieron eso, pues me lo explicó McLaren muy bien cuando fui con ellos. ¿A quién vas a contratar primero cuando estás anunciando un coche? ¿A James Bond, a un gringo o a un Mexa? ¿James Bond? Gracias. Y después al gringo. Y después al Mexa. Y después al Mexa. Entonces, cuando pasó eso, me dejaron de vender coches a mí. Ford me habló. Esto se los puedo decir porque Ford me pagó una fortuna para trabajar por ellos. Pero a ver, explico otra vez esa parte que no entendí. O sea, pasó un punto en donde empezaron a buscar influencers los... Bueno, cuando yo empecé a hacer lo de los coches, no existía lo de marketing, influencer marketing, ni nada de eso. Era de, las agencias no entendían por qué puta madre es un cabrón. Estaban pañales, 100%. Correcto. Entonces, cuando la voltearon, cuando me empezó a ir cabrón, ya los grupos de coches empezaron a contratar gente de marketing para tratar con su programa de influencer, si lo quieres ver así. Y cuando lo vieron así, cambié yo de ser cliente, porque yo, por ejemplo, con Mercedes específicamente. A Mercedes yo he comprado más de 70 coches de más de 100 mil dólares cada uno. ¿Tú? Yo, personalmente. ¿Para ti o...? Para mí. Ya. ¿Y esos coches que los tienes y luego los... Los compro y los vendo. La gente dice, ¿por qué no te quedas con el coche? ¿Por qué no lo tienes por tanto? Quiero tener la experiencia. Ya tuve el coche, lo manejé, me la pasé de huevos, lo saqué a todas las cenas. Quiero el nuevo. Son como sus novias. Quiero saber qué es. Ni siquiera mis novias. Mi mujer estaba preocupada de eso al principio, cuando empecé a salir con ella porque era de güey. Cambias de coche cada dos semanas. ¿Qué pedo con esto? ¿Me vas a cambiar a mí en dos semanas? Es de no. Me gusta la estabilidad. En ciertas cosas. Claro. Me gusta ser... Güey, pero perdón. ¿Quién quiere tener la experiencia de tener 59 mil mujeres que le armen de pedo diario? Sí, los carros no tienen una... Es un carro, güey. Es un carro, es un objeto. Sí. No es comparable. Imagínate, si te gusta la moda, ¿no te quieres poner 59 mil playeras para ver cuál es la mejor? Sí. ¿Por qué no te gustaría saber cuál es el mejor coche de todos? Entonces, rotas, 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 rotas. Y hay veces que compraba por épocas el mismo coche una y otra vez. Porque el coche seguía siendo el mejor. Y esa compra-venta, ¿le perdías lana? O sea, cuando la vendías, lo vendías un poco más barato. Mucha... O sea, no era una inversión. No, esto es lo que la gente no entiende. Me decían, ¡Ay, este güey está haciendo dinero vendiendo coches! Estaba perdiendo dinero cada que vendía coches. Había muy pocos coches en los que... Sí, o sea, era un lujo 100%, ¿no? Completamente. Había coches en los que les ganaba y les ganaba en grande. Pero la gran mayoría se iba al pito todo porque cuando compras un coche nuevo, ¿qué pasa? Claro, se evalúa. Pero a los que les ganaba son a los viejos. No. O a cuáles les ganas, güey. Tenía como un sistema donde sabía cuál le iba a ganar y cuál le iba a perder e intentaba balancear mi cartera al año. A los que eran edición y evitaba que sacaban 100 o algo así. Correcto. Ok. Entonces, intentaba balancear mi cartera al año. Decía, puta, si este año me fue bien, el próximo año me puede ir mal. Entonces, voy a comprar pura pendejada. Y el próximo año me tiene que ir bien, entonces voy a comprar lo que tenga que comprar para que me vaya bien, pero que quiera. Sí. Y el tener tú el estatus de tener seguidores en redes sociales, obviamente, si tú vendes un carro y vas a vender tu carro... Es peor. ¿En Chile? No, es peor. ¿Por qué? Porque la gente lo ve como... Este es el carro de ese pendejo.